Continuamos con las denuncias, hoy domingo 24 de marzo cuando son las 9 de la mañana, esta vez con un habitante del sector Cardenal Quintero, que desea expresar su repudio por el vil asesinato del compañero Jesús Orlando Labrador en horas de la tarde de ayer por grupos fascistas terroristas de la ultraderecha merideña. Adelante. Un saludo muy especial por la televisora comunitaria de Tantoy TV, que por razón es obvia, no me identifico. El día de ayer, en horas de la tarde, el suelo y nada de los delincuentes que se hacen de mármoles estantes pacíficos. En las generaciones de la avenida Cardenal Quintero, nuestro compañero de trabajo, Jesús Orlando Labrador, un joven deportista de 39 años de ciudad y oriundo de la ciudad de San Cristóbal en el estado de París, que estaba residenciado en Santa Juana. Yo pues fui a la avenida Cardenal Quintero, que vivía una tía y fui a acompañarla, porque esta señora estaba atemorizada por la situación que está viviendo ahí. Y fue cuando nos encontró las muertes. Pues Jesús, se ha crecido en una cooperativa llamada Tinovsky, Tinovsky, en la ciudad de Caracas, y quien se desempeñaba como técnico en la preparación de tres lugares para la empresa Movinet, empresa filial de la comprensión de Tantoy TV. La referencia también al equipo de fútbol, Salas, de la empresa Movinet de Inébila, quienes quedaron sus cartones en el recién campeonato que se llevó a cabo en la central mediador de Cante B. Él deja a Jesús, una esposa y una hija pequeña, que nos residen en la ciudad de Naracaibo, estado suya. Desde aquí desde la rinjera, ordenamos toda esta violencia y lamentamos profundamente la pérdida física, la compañera de Jesús, Navador, paz a sus retos y el propicio para hacer un llamado a la paz, a la cordura, paz callada, de muertes, de inocentes.